Imaginen tener un asistente en sus e-commerce que no solo comprenda cada solicitud de sus viajeros, sino que también ofrezca una interacción tan natural y fluida como una conversación con un amigo. Presentamos la funcionalidad de Chatbot de Reservamos As. Mucho más que un simple sistema automatizado es una conexión directa y eficiente con cada uno de sus viajeros. El Chatbot se conecta directamente con WhatsApp y permite realizar búsquedas de viajes con lenguaje natural y generar un link de compra directo que lleva a los viajeros a sus e-commerce para finalizar la compra. Es un asistente perfecto para todas las dudas de sus viajeros, desde el reenvío del boleto digital de forma más fácil hasta información y respuesta a preguntas sobre los servicios disponibles. Nuestra inteligencia artificial entiende todo lo que el viajero solicita. No es necesario programar nada, solo una configuración sencilla a sus e-commerce que habilita un servicio de atención 24-7 para sus viajeros. Este es un asistente con gran impacto para sus negocios, al reducir costos operativos, acelerar la atención de respuesta instantánea y elevar la satisfacción y lealtad mediante una atención personalizada y rápida. El Chatbot de reservamos a ya está disponible en México y puede integrarse fácilmente en sus e-commerce. Llegó el momento de personalizar la experiencia de compra digital de sus viajeros y unirse a la evolución digital del transporte terrestre.